Saludos, un cordial saludo Mi compa Paco en las cámaras, por ahí Mi compa Ebedre en el audio Somos la Julia 15, le encargamos esto que se llama Juanito, estamos al millón, dice por ahí El mundo se hizo pa'l que se anime Y yo veníme Me miente el ruedo y el agachado Se va quedando Y anda vaciado Andarla perreando Por más que intente las cosas bien Y no me tocaba Ni uno de así Y así es bien La Julia 15, sube O apágalo la verga Empecé a descervir desde abajo Con el que nadie daba un centavo Mas fui creciendo Subí peldaños, fue paso a paso Lo fui logrando Yo era el que nada daba por él Y ahora como yo se quiere ver Todos juzgan, hablan y señalan El normal en línea los atrapa Yo sigo al frente Voy caminando Billetes verdes Voy negociando Y se siente bien perro que de nada Pude llegar hasta donde estoy Y échale con papé ¿Qué dice? ¡Qué dice! ¡Qué dice! Lo que me mantiene en la pelea Son aquellas hermosas princesas Y era la vida Si se ofreciera Y por el junior Mi descendencia Y no olvidará a mi bella reina Es mi esposa Es mi mano derecha Desde Jalisco a la Baja Sur El venimentado conocido Una llamada Arregla las cosas No soy de pleito Soy de negocios Pero si alguien se quiere calar Y sepa que aquí se van a topar Aquí la paso en San Bernardino El desierto ya lo hice en mi hogar Y ya me despido Sin olvidar Que la bendición Del cielo está Mi madre Beatriz Que ya no está Y el viejo Nefren Que aquí anda al cien ¡Eh! Con mucho cariño y respeto Por ahí pa' el viejo Dice Quedó su corrido La juventud Y al cien Que se viva